¿Te gustan mis videos? Pues me ayudarías mucho si te suscribes. Recuerda darle al botón de la campanita para que actives las notificaciones y no perderte ninguno de mis videos. ¡Empecemos! Té para hígado graso Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. El hígado graso es un problema que sin duda puede afectar mucho tu salud en general. Sin embargo, existen soluciones naturales. Una de ellas es el té. Y aquí te mostraré cómo preparar algunos para esto. Quédate y conócelos. Té de alcachofa para el hígado graso Para prepararlo, pon a hervir una taza de agua y le agregas una cucharada de alcachofa seca. Esperas 3 minutos y apagas. Deja reposar por 5 minutos y listo. Tendrás que beberlo media hora antes de cada comida del día por al menos 15 días. Si te gustan los resultados, puedes beberlo por más tiempo. Té de diente de león para el hígado Sin duda alguna, un excelente té. Solo necesitas una cucharada de hojas secas de diente de león y una taza de agua caliente previamente hervida. Deja reposar por al menos 5 minutos y estará listo para beber. Este también lo beberás media hora antes de cada comida del día por al menos 15 días o el tiempo que desees. Té de boldo para limpiar el hígado Esta es una planta medicinal muy conocida por sus magníficos beneficios y también se puede encontrar en múltiples presentaciones. Para preparar su té, solo requieres de una taza de agua caliente y una cucharada de hojas de boldo. Las pones dentro de la taza y deja reposar por 5 minutos. Este lo beberás en ayunas por al menos un mes. Té de semillas de hinojo para el hígado Ayuda mucho también si el hígado está inflamado. Para hacerlo necesitas una cucharadita de estas semillas que agregarás en una taza de agua caliente. Deja reposar por 5 minutos y estará listo para beber. Tómalo dos veces al día por al menos un mes para una buena desintoxicación de tu hígado. Té de cáscara de limón Esta fruta cítrica es famosa por ser excelente para quemar y depurar grasas del organismo. Vas a preparar su té agregando la cáscara de limón en una taza de agua hirviendo y dejando cocinar por 10 minutos. Luego apagas y pasas por un colador. Estará listo para tomar. Debes tomarlo antes de cada comida principal por al menos un mes. Té para el hígado graso Puedes elegir el que más te guste. Estos no tienen efectos secundarios. Mientras sus funciones aparta de limpiar la grasa del hígado. Están desintoxicarlo, regenerarlo y protegerlo gracias a las propiedades de estas bebidas. Así que no pierdas más tiempo y prepara tu té favorito. Gracias por ver mi video. Si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta y déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas. Y aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.